Que a mí no me bajaba. Ok. ¿No te bajaba? No me bajaba. 12, 13, 14, 15, 16. ¡No! ¡16! Y entonces mi mamá dijo, no, algo está mal, entonces me lleva al ginecólogo. Y entonces me da el oso de tener 16 años y que te lleva al ginecólogo. Salió y le dijo a mi mamá, no, pues todo está bien, hay que esperar. Y hasta los 17, yo era esta mesa, una tabla. Y me bajó y tin, 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 que mi mamá decía, pero estas chichis de dónde salieron, si aquí en esta familia nadie es chichona.